El secretario general de gobierno, Carlos Santiago Carrasco, aseguró que antes de que este gobierno concluya esta administración, se darán resultados de la investigación del caso Nochixlán, en donde por un violento intento de desalojo entre policías y maestros, resultaron ocho muertos y un centenar de heridos, según las cifras oficiales del gobierno de Oaxaca. El tema de Nochixlán es un tema conjunto que estamos atendiendo con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría, con el gobierno federal, no es un tema estrictamente local, la carretera es federal, el tema es conjunto, se está atendiendo, la PGR está haciendo las investigaciones y está haciendo las diligencias para poder deslindar las responsabilidades de quienes participaron en este hecho tan lamentable, por supuesto. Nosotros hemos participado en reuniones de trabajo con el subsecretario Campas y Frián, con las víctimas de este lamentable suceso y se están atendiendo, por supuesto, a todas las víctimas se les ha atendido en los reclamos que han tenido. Y es que el pasado 19 de junio ocurrió un enfrentamiento entre integrantes de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Policía Estatal con maestros y simpatizantes de la CENTE, en un intento por desalojar el bloqueo a la carretera federal que estos últimos mantenían para exigir la abrogación de la reforma educativa. A unos días de concluir la administración del gobierno de Gabino Cuen Montiagudo, el caso Nochitlán sigue sin avances contundentes, así lo han manifestado organizaciones sociales involucradas en el desalojo, así como también del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien ha exigido a la Procuraduría General de la República avances sustanciosos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.